Melquiades, tu aliado en materiales de construcción. La Casa del Pintor, donde los colores hablan más fuerte que las palabras. En Víctor García Asesores transformamos desafíos en oportunidades. Bienvenidos al programa navideño de Televisión Egin. Abrimos esta página de Navidad aquí en su casa en la tele de nuestra comarca para informarles que el próximo martes 19 de diciembre tendremos nuestro tradicional rincón solidario de Televisión Egin. Para colaborar con la infancia, a beneficio de Cáritas para que ellos ayuden a los niños en situaciones de dificultad. Al final los que peor lo pasan pues son los niños y por eso como cada año en Navidad queremos ayudarlos. Será en una nueva ubicación, lo haremos en el Salón de Actos del Museo de la Semana Santa, más conocido como los antiguos salones de la caja CCM. Y allí pues nos pueden encontrar de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Hemos hecho pues esa jornada continua para que todos puedan ir ahí a colaborar, no con nosotros sino con Cáritas y con la infancia. Todos los productos relacionados con la alimentación infantil, con el aseo, con el cuidado, ropa, juguetes, lo que pues a ustedes se les ocurra relacionado con la infancia. Pues estamos abiertos, como les repito, el próximo martes 19 de diciembre estaremos en los salones del Museo. Pues ahora comenzamos este programa de Navidad. Han realizado ya sus compras navideñas, no lo han hecho. Pues apresúrense ya que los precios parece que van subiendo y poco a poco van a subir un poco más. Hoy hemos ido al mercadillo municipal de los miércoles y nos han contado esto tanto clientes como también comerciantes. Están haciendo ya compras de Navidad. Todo eso la señora, de comida sí, pero de regalos se encarga la señora de, porque los nietos lo que piden. Y los mayores pues se les da el dinero porque los reyes ya no, en fin. Pues mira, es que no voy a hacer compras porque estoy invitada este año, noche buena y noche vieja. Así es que nada. Y ahora estoy haciendo una compra normal y corriente. Pues sí y no, porque acabo de llegar. ¿De dónde es usted? Bueno, yo soy de Andalucía, pero vivo en París. ¿Está haciendo compras de Navidad? ¡Qué lástima! No estoy yo para Navidad este año, no, gracias. Pues sí, ya he comprado algunas cosas. También hemos comprado algo de marisco y lo congelado y sigue congelado. Hay que aprovechar las ofertas, que está la cosa muy mala. Voy viéndonos que nos gusta más o menos de otros años y voy comprando lo que nos va gustando para no desperdiciar. Pues lo compro un poco antes de la Navidad. El mes pasado ya empecé a comprar, porque si no ya se dispara. Pues poquito a poco, conforme vamos teniendo dinero, vamos comprando. Ni más ni menos, hasta donde nos llegue el presupuesto. No podemos comer una cosa, pues comemos otra. Este año vamos a comer gachas migas y patatas fritas con huevos. Con que si es que vayan cogiendo nota. ¿Se nota estos días que la gente compra más por el que se acerca la Navidad? No, pero ahora mismo, esta semana todavía no. La gente se está reservando para la semana que viene, que es la última semana. Sí, porque mira, el mercado ya está mucho más flojo, pero muchísimo más flojo. Nada, hasta la semana que viene supongo que espabilará, porque hoy esta mañana está el asunto, pero muy flojico. Sí, vamos, o sea, hay días mejores. Hoy como está el tiempo así, un poquito así, pues va a raticos, pero sí, ya se nota que la gente se va preparando. Estos días que se acerca la Navidad, que suele comprar la gente, suele comprar más unos productos que el resto del año. Nada, suelen comprar menos verduras, pues regastan menos verduras y lo demás, pues algo más de fruta, naranja, mandarina, plátano, cosas de esas, plátiles, cosas de Navidad. Ahora ya se están preparando con los detalles navideños y para las cenas, las comidas de empresa y todo eso. Sí, se nota un poquito más de movimiento, porque con lo flojo que ha sido, bueno, noviembre siempre suele ser un mes flojito, pero ahora ya se ha espabilado un poco la cosa. ¿Han subido los precios o no? No, 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 no ha subido, no ha subido relativamente. Mira, los tomates están más baratos incluso que la semana pasada y la semana que viene van a estar incluso más baratos que hoy. ¿Eh? No, qué va. No, no, a lo menos lo que es la fruta, no. Otras cosas yo no lo sé. ¿Y por hacer caso de Navidad se está notando una subida de precios o no? No, bueno, nosotras como tenemos un margen muy justito, nosotras intentamos el margen el menos posible para que la gente se anime y compre más, claro, si no. Y respecto al año pasado, ¿sí que se ha notado una subida o no? No, 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 no. Lo de subida ni en precios ni en nada. Al revés, menos gente y los precios un poco más bajos en lo que es la fruta, ¿eh? ¿Están notando los precios más altos que hace unas semanas o que el año pasado? Están más altos hoy que el miércoles pasado, por ejemplo, porque me ha ocurrido ahora mismo. En fin, no voy a dar nombres. Y de cosas de los demás, esto está dislocado. Yo no sé lo que va a pasar. Pero, en fin, a mí me da igual, hay que comer y hay que vestir. Están más que el año pasado y más que la semana pasada. Está todo más caro. Una pena. Los precios están los mismos, ¿eh? De la verdura, por lo menos, acabo de llegar, de entrar. Pero la verdura está al mismo precio. Igual que ha subido el aceite, menos el pan, que de momento no nos lo han subido. Esperamos que no nos lo suban. Lo demás todo ha subido. Así es que, claro. Y la fruta, sobre todo, ha subido un montón. No, no, van más o menos. Bueno, un poquito más caro sí, pero vamos, que van más o menos. En todo, en la fruta, en la verdura, todo, todo, todo. Sí, porque se nota en el pescado mucho, en las carnes también. Vas a comprar y cada vez tiene un precio diferente, se nota. Muchísimo más caro. Todo. Se han fijado en el precio del aceite, pero todo ha subido una barbaridad. Eso estábamos hablando ahora. Carísimo todo. Muy caro, muy caro. Pues algunas cosas de dulce, algo de turrón o algo así, en eso está un poquito más subido. Un poquito. Los jóvenes sí la van a pasar mal, porque los suerdos ya ven lo que sube. Nada. Y cada vez más. Y lo que dice la televisión es mentira. Bueno, vosotros no. El 3% ha subido el nivel de vida. Un 15, un 10. Cada televisión dice una cosa y esto es mentira, porque ha subido bastante más. Cordero, mire el otro día los precios. En los supermercados, carísimo. Y en lo que son las carnicerías no he preguntado todavía precios, pero sí, pero bastante más caro que el año pasado. Todo, la verdura, todo, todo producto que vayas a comprar, lo que hoy te cuesta un precio, mañana ya lo han cambiado. Todo. Y da igual, mercado, que supermercado, da igual, donde vayas. Y en esta ubicación, en el Mercadillo de los Miércoles, no quieren faltar como cada año la Asociación Desarrollo, que se dedican a las personas y a las familias que tienen trastorno del espectro autista, para conseguir material, material con el que poder seguir trabajando con ellos, haciendo esas manualidades y también consiguiendo fondos para la asociación y también para la investigación del TEA, del trastorno del espectro autista. Pues con ellos hemos estado también esta mañana y se lo mostramos así. Y miércoles de Mercadillo municipal, pero también es el miércoles en el que la Asociación Desarrollo, que se dedica a las personas con TEA, pues también dedica este día para vender los productos que han ido elaborando todo el año, con motivos navideños, pero también diferentes cosas que han ido elaborando. Vamos a hablar primero con dos clientas que hay por aquí. Bueno, contadme, ¿por qué habéis decidido tú, por ejemplo, comprar esa planta? Pues por colaborar. Es importante, ¿no? Es importante, sobre todo para la investigación. Porque las asociaciones están muy bien y necesitan ayuda, pero lo importante es que la gente investigue. Oye, pero también, aparte, es que está todo precioso, ¿no? Es todo muy bonito. Es con mucho gusto. Y con muy bien decorado. Con mucho gusto. Es verdad, cualquier cosica agónica. Oye, me han contado que tú, además, que has venido aquí a comprar, pero también tienes alguna relación con desarrollo, ¿no? Sí, mi nieto. Mi nieto ya tiene 18 años, ¿eh? Y está con ella desde que era pequeño. Ya está mayor, hace segundo de bachiller, listísimo. Oye, ¿cómo es de importante o cómo ha sido la asociación de importante para vosotros, para vuestra familia? Mucha ayuda y, además, muy beneficioso. Son una maravilla. Oye, y aparte, hacen cosas que les sirven, ¿no?, para su vida diaria, pero aparte es que son muy bonitas, ¿no? Y fíjate cómo la gente se acerca. Sí, es precioso y con mucho gusto todo. Sí. Así que... Y ellas son maravillosas, te lo digo yo. Sin ninguna duda. Oye, vamos a invitar a la gente a que venga este miércoles ya, ¿no?, pero el miércoles que viene que también están, ¿no? Sí, yo creo que sí. Así que... Bueno, pues invitamos a la gente. Muchas gracias por habernos atendido. Vamos a hablar ahora ya pues con los protagonistas de este día, con las personas que están aquí. Muy buenas. Hablaba con una abuela, tú también eres mami, ¿no?, en la asociación. Sí. Cuéntame, ¿cómo es la asociación o qué significa para vosotros? Pues mucho apoyo. Mi hijo tiene ahora seis años, va a la escuela, se ha integrado bien con la ayuda de las chicas. Genial, vamos. Agradecerles mucho por eso. Y nada, no sé qué más decirte. Nada, no te preocupes. Oye, pero también, no sé, si... Pues aparte de la ayuda que le hacen a tu hijo, no sé, también a vosotros como familia, pues un poco por sentiros comprendidos, por saber que hay alguien, ¿no?, que os pueda asesorar, ¿verdad? Sí, siempre tenemos el asesoramiento en cualquier cosa que necesitemos, dudas y del día a día con nuestros hijos. Algunos días son complicados, pues ya están siempre para nosotros. Y también has decidido, ¿no?, venir a echar una mano a este mercadillo, ¿verdad? Cuando puedo, encantada. Oye, muchas gracias. Y nada, voy a hablar también con la gente de la asociación. Vea, la asociación nos estaban contando, tanto la abuela como la mami, ¿no?, lo importante que es para ellos y, pues, la profesionalidad, ¿no?, que siempre, pues, mostráis para los usuarios y para sus familias, que también es importante, ¿no? Sí, exacto. Para esto hacemos todas este tipo de actividad, para concienciar, no solamente para recaudar un poco de dinero, que mucha falta ha dicho, tanto para investigación como para comprar materiales, para seguir trabajando en los diferentes talleres, como para que la gente, pues eso, vea que el autismo está aquí, que el autismo existe, que hay familias que se apoyan mucho en nosotras, porque cuando tienen algún tipo de problema, alguna duda de cómo actuar con el nene, en los colegios, en cualquier sitio, en catequesis, cuando van a catequesis, pues siempre buscan un apoyo profesional que le guíe cómo trabajar con ellos y todo eso. Oye, cuéntanos, porque vemos este mercadillo que tenéis aquí, ¿no?, pero también, pues, durante el año os podéis llamar para esos detallitos de la boda, ¿no?, que también os hacen muchos encargos, ¿verdad? Sí, como sabéis ya, nosotros durante todo el año, porque trabajamos, normalmente cerramos el mes de agosto, durante todo el año tenemos un grupo de personas adultas con TEA, que su trabajo es venir al desarrollo y recibir una atención ahí. Entonces, para ellos tener una responsabilidad, para que estén activos, para que tengan un objetivo diario, pues lo que hacemos son diferentes tipos de talleres en los que realizamos, pues, todo esto que ves, más los detalles de boda, comuniones, bautizos, fiestas, de todo. Entonces, pues, dependiendo de los encargos que tenemos, pues, nosotras vamos haciendo los talleres conforme nos van encargando cosas. Tenemos el taller de telas, que lo tenemos ahí, tenemos un montón de talleres y todo eso luego nos sirve, pues, para los diferentes eventos. Oye, si no me equivoco, si no rectificame, estuvisteis en ISO, este miércoles estáis aquí y el miércoles que viene también os podrán encontrar aquí, ¿verdad? Sí, exactamente. El viernes estuvimos en ISO, como muy bien has dicho. Es el segundo, no, es el primer año que participamos ahí. Luego este ya es el 12 mercadillo que realizamos en Egin y nos ponemos hoy solamente en turno de mañana y el próximo miércoles estaremos desde las 9 hasta las 6 y media a las 7, con la visita de Papá Noé, como todos los años, para los niños que quieran entregarles la carta. Y luego este año, como también tenemos la San Silvestre Acuática, el día 23 de diciembre, por la mañana, empezaremos, pues, supongo que estaríamos ahí desde las 9 de la mañana hasta las 2, 2 y media, en la que se va a participar nadando y luego también vamos a poner en la parte de arriba unas cafeteras con bizcocho para que la gente también pueda colaborar de esa manera, pues, yendo a desayunar allí, tomando un bocadico. Tendremos también algunas chuches para los nenes y todo eso. Oye, la San Silvestre Acuática, ¿cómo es? ¿Cómo hay que participar? ¿Cómo se tiene que escribir? Ahí tenemos el cartel, pero cuéntanos, por ejemplo, no sé, ¿dónde se tiene que apuntar la gente? Pues aquí en Telcrono, donde se pueden hacer los dos sales de la San Silvestre y supongo que el día de la San Silvestre también lo se podrá hacer. De 9 a 2 de la tarde, ¿no? El 23 de diciembre, pues, esa San Silvestre Acuática también un día para pasárselo bien, ¿no? Para disfrutar y darnos un remojo con agua caliente, ¿no? De la piscina cubierta. Y con un ambiente caliente, ya navideño, pues, creo que nos lo vamos a pasar súper bien, que va a ser seguro muy participativa, como en todas las actividades que realizamos, y este año, que es a beneficio de la Asociación de Desarrollo, pues, todos a colaborar y a participar y pasar, pues, ese ratillo bueno. Muchas gracias, Bea, y muchas gracias. Enhorabuena por todo lo que hacéis. A vosotros. Bueno, contanos un poco, cuéntanos tú qué es lo que tenéis, cómo habéis trabajado, más o menos, qué es lo que le ofrecéis aquí a la gente. Pues, como os ha comentado mi compañera, lo que intentamos hacer es que lo que hacen los nenes en los talleres, pues, dar un poquito de visibilidad, visibilización, y al mismo tiempo recaudar fondos para poder seguir comprando más materiales. Por ejemplo, aquí tenemos los artículos que hacemos en el taller de telas, que hacemos mochilas, bolsitas de pan, neceseres. Luego tenemos otro taller que es el de jabón, que lo tenemos aquí, que igual, pues, los nenes cortan la griserina, le echan los olores, los colorantes, y confeccionan los jabones. Y que huelen estupendamente, que lo sepa toda la gente, que no llega a las casas, pero que huele excelente. Y además, creo, si no me equivoco, además con esos llaveros de... Es uno de los productos, ¿no?, que más piden para los detalles de las bodas. Sí, ahora mismo es que no nos ha dado tiempo a poder hacer los llaveritos con las piezas de puzle. Entonces, eso es lo que más le suele gustar a la gente. Los llaveritos con las piezas de puzle, las piezas de puzle con las formas de jabón, porque al final, como la pieza de puzle es como un representativo nuestro de la asociación, pues, les suelen gustar. También tenemos saquitos aromáticos de lavanda y de romero, que también son los chicos los que deshojan la lavanda, el romero, las meten en las bolsitas, las cierran. Y también tenemos estos lápices, ¿no?, que muy divertidos, por cierto. Sí, igual, los lápices los hicimos para la campaña que tuvimos del día del autismo, de concienciación, y la verdad que como gustaron un montón, pues los hemos seguido haciendo, lo mismo con los colores del autismo. Luego también tenemos algunas cositas que nos dona la gente, no todo es lo que hacen los chicos en los talleres, sino, por ejemplo, tenemos esos pelenes hechos a mano, que nos los dona una mujer de Elche de la Sierra. Entonces tenemos voluntarios anónimos que nos donan cositas que hacen ellos en casa en su tiempo libre, para poder nosotros también recaudar dinero. Oye, veíamos antes a la señora con la que primero hemos hablado, que se llevaba una de estas plantas, ¿no?, con su funda. Bueno, bien abriguico que está la planta, ¿no? Sí, también tenemos dos chicas que nos confeccionan, nos tejen los maceteritos estos, para poder que la planta se quede más vistosa y se queden más bonitas. Además, aquí tenemos otras, ¿no?, que estas hacen falta regarlas un poco menos. Y esas también, que son artificiales, entonces puede comprarlo la gente que no se le va a marchitar. Y tal, no hace falta, ¿no? Pero bueno, también tenéis ahí alguno que no tiene planta, pues si alguien quiere poner la planta que quieran, ¿no? Los utilizan, hay gente que los utiliza como para meter pintalabios, o colonia, o lápices, para lo que la gente quiera. O sea, no tiene por qué ser solamente para maceteros, sino para un poco de guarda todo. Claro, cada uno para lo que quiera. Ya, bueno, estos centros de mesa, si son así, si no me rectificas, que no sé mucho de decoración, pero bueno, pero maravillosos, ¿no?, y navideños a tope. Llevamos ya bastantes años haciendo centros de mesa navideños. Intentamos cada año que sean un poquito diferentes, porque a la gente le gusta mucho, pero claro, si ya tienen uno anterior, pues van buscando que sea un poquito diferente. Entonces, este año los hemos hecho cosiendo los arbolitos, los nenes les pegan las, por ejemplo, la vela, la naranja también la secamos nosotros con los chavales. Entonces, todo, aunque parezcan poquitas cosas, pero todo lo hacemos para que ellos puedan tener, como desarrollan las habilidades básicas de la vida diaria. Bueno, poquitas cosas a mí no me parecen. Bueno, y esto... Eso también son turbantes para el pelo, que también las mismas chicas que nos donan las cositas de ganchillo, no los ha hecho. Y ya nos metemos en el mundo de adornos, ¿no?, para el árbol, que por ejemplo, ahí tenéis la buena muestra de cómo se hace, ¿no?, algunos de los adornos que tenemos por aquí, estas bolitas, ¿no? Bueno, tenéis bien para que la gente, si no encuentra adornos, que sean de desarrollo. Estas bolitas son nuevas también, que las hemos hecho este año, y están gustando bastante. A los nenes les gusta mucho porque llenan la nieve, les pegan las estrellitas. Entonces, está siendo un taller muy chulo, que posiblemente lo hemos puesto nuevo este año y posiblemente el año que viene repitamos. Hoy antes tenemos estos lápices, ¿no?, divertidos, pero también clips divertidos, ¿no? Sí, la gente los suele utilizar como punto de libro, para saber dónde se han quedado las hojas, o, pues, para los niños, como también son muy vistosos. Bueno, y calcetines para Papá Noel, ¿no?, no falta detalle, ¿eh? Intentamos que haya un poquito de cada, que aunque sea mercadillo navideño, pero también haya cosas que no sean tan de Navidad, pues, para que luego se puedan utilizar a lo largo de todo el año. Y, pero bueno, en general intentamos, pues, eso, que el ambiente sea navideño, que las cosas, pues, animen a las fechas que vienen. Oye, la gente os, no sé, os reserva cosas, vengo la semana que viene, guardarme esto, no sé, porque yo sé que la gente está esperando vuestro mercadillo ya muy, muy tradicional. 12 años nos decía antes, Bea, que son los años que lo estáis poniendo, ¿no?, y a la gente nos gusta y lo espera. Sí, la verdad que estamos súper contentos de que la gente nos vaya preguntando que cuándo lo vamos a hacer, que qué cositas vamos a tener. Muchos de ellos, a lo mejor, pues, les mandamos las fotos de las cositas que tenemos y las mismas familias lo venden a sus conocidos. Entonces, aunque no puedan venir aquí, pero sí que nos porguasa, nos pueden vender. Y mucha gente que nos está diciendo que la semana que viene se pasan. O sea, que estamos muy contentos. Bueno, pues, muy importante, ¿no?, colaborar con la Asociación Desarrollo por todo lo que hacéis. Todo lo que nos han demostrado, pues, la abuela, la mami, lo importante es que sois para las familias. Pues, por eso este mercadillo solidario. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues, la Asociación Desarrollo, dedicada siempre a los que lo necesitan con el TEA, con el Trastorno del Autismo, pues, aquí nos desean, como ven en esta abuela, Feliz Navidad. Y sabemos que Navidad es la época, evidentemente, de los Belénes. Ahora, pues, estamos viendo cómo mucha gente lo va montando poquito a poco en sus casas, en sus hogares, también en diferentes instituciones, los comercios, algunos también tienen Belénes, pero... ¿Y un Belén viviente? Pues, este es el Belén viviente que están preparando para la Iglesia de la Asunción. Buenas tardes. Estamos ya de preparativos de la Navidad y qué mejor manera que, pues, terminar antes de la Navidad las catequesis, con este Belén viviente que vamos a representar el domingo que viene aquí en la Misa de Niños a las 11 de la mañana. Yo me llamo Daniel y ahora, y estamos, y yo soy la mula, y él es el güey. Ella es María y me hace mucha ilusión hacer esto. Pues, esta idea surgió en el año pasado en el grupo de catequistas de la Asunción y, bueno, pues, el año pasado se preparó con 15 días. Este año hemos tomado un poco más de tiempo y, bueno, Matías nos buscó la obra de teatro y que hemos adaptado para que puedan participar todos los grupos de catequesis. Y ya está, participan todos los grupos de comunión, primero, segundo y tercero. El grupo de escolanía, pues, comunión y confirmación participan con los decorados y luego con el reparto de estrellas y con la venta de galletas de jengibre que será solidario para Caritas, lo que se recoja. La idea surgió ya, me parece que hace unos años, y es con el fin, sobre todo, de revivir lo que pasó hace más de 2.000 años allí, pues, en el país de Jesús, ¿no?, cuando fue la revolución de toda la historia. Nació Jesús, vino a nuestra vida a compartir nuestra historia y hacerla también nueva. Y son los niños de la catequesis de la parroquia y también los niños mayores, que son los encargados de hacer el decorado, los que van a participar en esta representación, siempre con el apoyo, ¿no?, de los catequistas que están ahí en primera línea, pues, ensayando con ellos y haciendo que esta representación llegue a cuanto más gente mejor, sobre todo para que nos sensibilicemos de lo que significa celebrar la verdadera Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Y estamos ensayando un Belén viviente para el domingo que viene. Participan sobre 70-80 chiquillos y, bueno, pues, todos nuestros niños, todo nuestro tesoro, la infancia y la juventud de la parroquia de la Asunción. Así que, y nada, desde aquí, desde el grupo de catequistas y junto con Matías, pues, invitamos a todo el pueblo de Yín que quiera venir a vivir este Belén viviente, este motivo que, bueno, es de mucha ilusión para todos los que lo estamos haciendo posible. Nosotras somos las estrellas. Por eso os invitamos todos, pues, el domingo que viene, pues, aquí en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, pues, a las 11 de la mañana, en lo que es la misa de niños, este día no habrá misa de niños, será la representación, pues, de este Belén. Los chiquillos están con mucha ilusión, pues, preparándolo, de verdad. Pues, es una manera de anticiparnos ya lo que vamos a celebrar la semana siguiente, que ya es la Navidad, el domingo siguiente, pues, será Nochebuena y el lunes Navidad. Qué mejor manera que preparar nuestra vida y nuestros corazones y preparar también los corazones de estos niños y los de sus familias para celebrar el acontecimiento más grande, que es el nacimiento de Jesús. Os invitamos a todos, pues, a esta representación y seguramente que los chiquillos, como ponen tanta ilusión, lo harán muy bien y si hay algún fallo, pues, nada, son chiquillos, pero lo estamos haciendo con toda la mejor intención para que, pues, este momento, este acontecimiento tan importante llegue a nuestras vidas y llegue al mundo en el que estamos viviendo hoy. Y que venga todo el mundo a vernos. Y nos despedimos por hoy, cerramos nuestro calendario de Adviento y continuamos mañana contándoles más historias navideñas aquí, en su casa, en Televisión Egin. Gracias por su atención y que sean felices. Gracias por ver el video.